Macedonia podría iniciar negociaciones para convertirse en el trigésimo miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte una vez implementado el acuerdo con Grecia sobre su nuevo nombre. Durante una cumbre en Bruselas, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, dijo que el país balcánico no puede convertirse en miembro de la OTAN sin cambiar su nombre objeto de una disputa de 27 años con Grecia que reivindica la denominación a una de sus regiones. El acuerdo alcanzado hace un mes entre el primer ministro macedonio Soran Saeb y su homólogo griego Alexis Tsipras determina que la antigua República Yugoslava de Macedonia se llamará República de Macedonia del Norte a fin de diferenciarse de la región Helena. Con información de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bérgica, Notimex.